Hola, aquí estamos de regreso. Espero que haya comenzado bien el año para todos ustedes y que siga así. Y aquí, ojalá mejoremos en esto de equivocarnos cada vez menos y producir mejores contenidos cada vez. Pero no comenzamos en blanco este 2016. Esta semana tuvimos un impase, por llamarlo de alguna manera, que me llena de vergüenza porque pues ya hace unos años habíamos tenido un problema similar con el portal Humedales Bogotá. En aquella ocasión era un bloguero de acá que utilizó una de sus fotografías y quedó en el sistema y luego para una nota nuestra pues se utilizó sin dar los créditos respectivos. Ellos funcionan bajo la licencia Creative Commons. Luego sus materiales se pueden usar, pero incluso modificar, pero por supuesto debidamente con los créditos apropiados. Por eso me preocupó mucho cuando me encontré un tuit de arroba artesano que reclamaba sobre el crédito de una infografía sobre un tema que hicimos acá sobre los planes de infraestructura del alcalde Peñalosa. En realidad era sobre un recuadro que había dentro de una infografía mucho más grande. Si bien las imágenes tenían bastante similitud, algunas muy particulares pues de cómo se dibujaban las estaciones y cosas de ese tipo, pues no era determinante digamos que la información hubiera sido tomada de allí. Sin embargo, pues la persona que había trabajado el tema aquí no estaba, ya no trabaja con nosotros de hecho y la verdad es que pues no valía la pena que yo me pusiera a tratar de demostrar que la información había llegado por otra parte. Quizás fue así, pero era lo suficientemente creíble que el origen estaba en ese trabajo de Humedales Bogotá, por lo cual de inmediato se colocó el crédito respectivo y las provisiones de Creative Commons. Tuvimos también dos intromisiones del lenguaje de la calle, digamos que no es que no deban llegar nunca a un periódico, pero hay casos de casos. Uno, si es un claro error de un verbo que en el lenguaje común se ha ido transformando en su significado, pero que realmente no significa lo que muchos, incluido aquí, quien cometió el error pensábamos que significaba. El verbo es jalonar, que los economistas, yo creo que son ellos principalmente, nos han acostumbrado a entenderlo como jalar o empujar, en realidad quiere decir establecer hitos. Claro, un jalón es también un hito, y de ahí viene la confusión, pero jalonar solamente significa eso, establecer hitos. Jalón de orejas, pues, que ahí sí funciona el jalón para este gatico y gracias a Ignacio Vélez, que fue quien nos hizo notar ese error. El otro fue un uso demasiado coloquial que la verdad se pasó de chéverida, digamos. Nos ocurrió con la fotografía de Anne Hathaway embarazada que ella misma decidió publicar antes de que los paparazzis se hicieran millonarios con su barriga, pero al describir la fotografía en la nota decía que Hathaway aparecía acariciándose la tripa. Se me revolvieron las idem cuando vi que arroba Emerson Durán R me hizo notar ese lenguaje que estábamos usando. Para terminar, un despiste de esos inauditos. Una nota de nuestra corresponsal en el Tolima sobre la iniciativa de una población, San Francisco, de guardar su historia en las urnas. Muy interesante era el cuento, pero aquí se montó la nota, pero por ninguna parte decía dónde quedaba ese San Francisco, y yo creo que puede haber un San Francisco por lo menos en cada uno de los departamentos de Colombia. Aquí todos entendimos que era en el Tolima porque venía firmado por Olga Lucía Garzón, que es nuestra corresponsal en ese departamento, pero ustedes por supuesto quedaron locos sin saber dónde diablos era ese San Francisco. Bueno, no es más. Nos vemos. Chao.